Bienvenidos a un nuevo episodio de Falut New Vegas Me di cuenta tarde de que se corto el video Así que investiguemos nuestra suite presidencial Ay, si tenemos nunca cola A ver... No, también las teníamos para llevar las dos Y venderlas después Vacío Vale, a ver si aquí... No, no, en sí... No está mal, eh... Dos camas... No está mal, no está mal, eh... No está mal, eh... A ver, cerremos... A ver, aquí... Un baño... No está mal... No está mal... A ver... Mire... Mire... Miremos en esta... Ahí... Si puedo abrir esto... No está bien... No está mal... Pero si podemos actualizar... Ah, claro... Acá lo propuestan chapas... Uy, si podemos vender cosas... Ahora que me entero Aprovechamos para vender A ver A ver A ver A ver A ver Cartuchos Cartuchos A ver Vale pues no tenemos nada para vender A ver Aquí No está mal No está mal Muy bien Una nevera A ver Esto Y Esto Ah si está bien Si Bueno Mar Se ¿A dónde el cabalada? Pues Al bar no No sé A ver Coño Al casino Marcémono Eh Hey tú Tengo un mensaje para ti Es del embajador Crocker, muy importante Aquí tienes Otro añadido A ver, vamos a leerlo Necesito hablar contigo Acercate de un asunto de suma importancia Por favor, ven a verlo antes posible Para que podamos hablar de esto en privado Estaré en mi oficina de la embajada de la RNC En la parte sur del strip Embajador Dennis Crocker En la parte sur del strip Bien Pues vayamos allá, ¿no? A ver, a la parte sur O sea, sur, oeste Hace allá Bien, pues vayamos a ver La embajada ¿Con qué? No sé No sé dónde está esa No sé dónde está la embajada exactamente A ver, igual es esto A ver A ver, no No tomo idea Eso ya Es para que es el exterior Pues esto Esto aquí enfrente es el top Igual es esto Puede ser La parte de la embajada, ¿no? Esta es la de la embajada De la FNC Sí, la embajada De la FNC ponía ¿Será esto? ¿Ha sido Ultralux? No sé Eh, espera Eh, espera Mate, mate ¿Qué hay? Eh, eh Este es el top No sé No sé Ni la menor idea Parece como si acabaras de salir a rastras del desierto No sé No lo sé Cuando patrullas por el Mojave Casi te dan ganas No sé No sé Ni la menor idea Falta De Strip Ah, esto es muy bueno Esto ya es Es así Ya salimos Ponía en el Strip ¿No? La parte sur De Strip Bueno Ya lo miraré Más tranquilamente Por ahí Así que Vayamos a hacer ahora Vayamos a donde Me alegro de ver Una cara amiga De nuestro gobierno Oye, acabo de encontrar No sé ni quién eres Luego te atiendo ¿Vale? Puedo encontrar Una de estas Curiosidades O bug O como se diga De estos Antes de un Estaba de una persona Una persona aquí Strip seguro Hagamos otra vez esto Para que aparece otra A ver Aquí debería salir otra ¡Ey! Ahí vas A ver Hagamos Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez ¡Hala! Pues mira ¿Qué hay? Pues ya sabéis Una curiosidad De esta parte De Nueva Hola muchacho Bienvenido al hotel Y casino tops Voy a tener que pedirte Que entregues Todas las armas Que lleves Por seguridad No puedes comer pescado Si al cocinero Lo han acribillado ¿Lo pillas? No te preocupes Aquí están muy seguras Cortesía del señor Hagel Tres cobros Tres cobros Te quedas las armas De mano pequeña Claro Aquí tiene Suave y fácil Justo como me gusta No te preocupes Estarán tan seguros Como gatitos Hasta que quieras irte Ah y un consejo amistoso Si te topas con algún arma Durante tu estancia Aquí Bueno No la lleves Descaradamente ¿Entiendes? Ya que todo está resuelto ¿Qué puedo hacer Para que disfrutes De lo mejor en el tops? Que te vayas a tomar Por culo Tranqui colega Aquí están seguras Las guardaremos arriba En el banco Junto al dinero No hay mejor protección Joder Ahora va a ser Cogar Cogar Como podríamos matar A este A Beni Tengo un cuchillo Una navaja Y una pistola 22 con silenciador Como que vayamos A hacerle daño A Daño con esto A Beni Hola Voy a porquería Pero que cojones Si malos rollos Movimientos suaves Todo el mundo tranquilo Hola ¿No eres tú El tipo que vio Todo el mundo En el Lucky 38? Joder ¿Para qué necesitas Practicar tu puntería? Donde pongo el ojo Pongo la bala ¿No será que tienes La cabeza muy dura? En cualquier caso Preciosa me alegra Tal vez pueda Por fin dormir tranquilo Sabiendo que no has muerto ¿Y si nos largamos Y buscamos un sitio Para hablar a solas? Responderé a todas tus preguntas No, nos quedamos aquí Eh, me responderás mis preguntas Ahora, no lo Nana, no me pidas esto ahora En público no De verdad necesitas que te lo aclare ahora Quiero la ficha de proctino Y la quiero yo Oye, preciosa No puedo hacer eso Y lo sabes Todo esto es muy complicado Es una historia Con demasiadas aristas Y cargada de acción De química Entre nosotros Pero de eso No vamos a hablar aquí En público Ya te he dicho Que lo mejor sería Que habláramos En algún lugar a solos Dame una sola razón Para no matarte ¿Quieres que te las diga? Por lo pronto Se me ocurren cuatro Se llaman guardaespaldas Y van armados Hasta los dientes Lo mismo que yo Así que ya van cinco Si contamos además Al resto de los Charmen No hace falta ser muy listo Para ver Que con esa pistolilla Que debiste de colar No vas a ninguna parte De todas formas Muñeca No has venido aquí Buscando venganza Tú lo que quieres Es información Ya te he dicho Que lo mejor sería Que habláramos En algún lugar a solos Oye Muñeca tu madre Que no somos una tía Pues para empezar Te he reservado La suite presidencial La mejor de la casa Quiero obsequiarte Con los mejores hijos Me quedaré por aquí Un rato Solucionando un par de asuntos Y luego vendré a por ti Responderé a todas tus preguntas Te lo juro No, ahora Haz lo que tengas que hacer Chata Gástate las fichas Como tú creas Ya sabes dónde encontrarme ¡Pero que no te marche! Si a pesar de todo Quieres hablar por mí bien Pero no voy a charlar Contigo aquí en público Y menos en mi lugar Detrás A ver Espero Y por qué iba a hacer eso Preciosa Tengo tantas ganas De hablar contigo Como tú de hablar conmigo Y esto No es más que el principio Tú y yo Nos lo vamos a pasar muy bien Nos espera una noche inolvidable Aquí tienes la llave De la suite presidencial No tardaré Hasta ahora Mantén las manos Donde pueda verlas Coño Si me diera De hacia dónde Tengo que ir Nada de movimientos bruscos Cerca del jefe ¿Entendido? A ver Bueno Dejamos aquí el capítulo Por hoy Suscribiros De hacer like Y compartir T